Yo pido que tú me dejes cuando ya yo no te quiero Yo solo quien tú dejaste, mismo así yo no me muero Y cuando por la mañana ya no pienso en el amor Quedaste por tu camino sin pensar que yo te amaba Y los huesos que olvidaste son cariños que mataste Y siempre que me pregunto ya no sé si es culpa mía Y cuando llega la noche y tus besos me atormentan Y me falto ante tu cariño Ay, cuando el sol va ante mi puerta y cuando llega la noche Sé que tú también me vas Yo no sé si estás seguro después que tú me dejaste Antes que por ti lloraba nunca ha habido amor igual Y las noches que ya no más olvidarán otro recuerdo Yo no estoy a ficar loco que por ti no lloro más Ya no voy a llegar la noche como antes ya ha llegado Yo no sé si estoy seguro después que tú me dejaste Antes que por ti lloraba nunca ha habido amor igual Y las noches que ya no más olvidarán otro recuerdo Yo no estoy a ficar loco que por ti no lloro más Yo no voy a llegar la noche como antes ya ha llegado No sé si estás seguro después que tú me dejaste Antes que por ti no lloraba nunca ha habido amor igual Y las noches que ya no más olvidarán otro recuerdo Yo no estoy a ficar loco que por ti no lloro más Yo no voy a llegar la noche como antes ya ha llegado ¡Seguro! ¡Seguro!